Le damos los buenos días a un país, en Shirley Radio. El pasado fin de semana, la venezolana estoniense Noelia Voigt se convirtió en Miss USA 2023, y a esta hora tengo el honor en exclusiva que me acompañe vía telefónica Jacqueline Briseño Voigt, la madre de Miss USA 2023. Bienvenida, Jacqueline, buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, qué gusto conversar contigo y conocer quién está detrás de alguna manera de Noelia Voigt. Además es Miss USA, ahorita 2023, pero bueno, tiene raíces venezolanas. Y de eso precisamente sí, quiero hablar. Bueno, hablemos del proceso, Noelia. Entiendo que ustedes son de Maracaibo. Sí, sí, yo nací en Maracaibo, viví en la organización San Francisco. Luego, a la edad de 23 años, me mudé para Cecilio Acosta. Yo conocí al papá de Noelia, mi esposo, en Maracaibo cuando él jugaba a béisbol con las águilas del Zulia. Y este, fuimos novios por dos años, nos casamos, tenemos cuatro hijas, tenemos una hija en el cielo, que es Naomi, y mi hija mayor, Nicole, luego viene Natasha, y luego viene Noelia, Naomi y Noelia. Este, Noelia, mis hijas, por el tipo de trabajo que mi esposo tenía, pudieron haber nacido en cualquier parte, ¿no? Mi hija mayor nació en Maracaibo, pero dependiendo de, obviamente, teníamos que planear en el momento de cuándo va a nacer este bebé que queremos tener para saber dónde iba a estar él. Entonces, Noelia nació en Sarasota, Florida, pero su hermana mayor nació en Maracaibo, pero, obviamente, íbamos y veníamos de Maracaibo a los Estados Unidos. Mi esposo, como te digo, jugó para las águilas, y luego que él se retiró, él fue coach de Magallanes. Y en ese momento, cuando esos años que él fue coach, fue donde, en realidad, más tiempo pasábamos en Venezuela. ¿En qué años se fueron ustedes a los Estados Unidos? En 1994 nos casamos, y íbamos y veníamos, en realidad. Toda mi familia estaba en Venezuela. Todavía tengo familia en Venezuela, obviamente, pero mis papás y dos hermanas y un hermano se vinieron también ya hace años, justo luego después de la pérdida de mi hija, Naomi. Ahora, Noelia, cuando deciden ustedes irse para allá, bueno, definitivamente transforman o cambian, digamos, de ambiente, ¿no? Es decir, en Venezuela es muy distinto a donde ustedes, el primer lugar donde llegaron fue específicamente en Utah. Sí, bueno, Noelia ya como adulta, obviamente, ella escogió vivir en los Estados Unidos, donde ella quería estudiar o trabajar. Entonces, ella se mudó de Sarasota en el 2017 o 2018, algo así. Ella se mudó, se fue a la universidad en Alabama. Ella estuvo en Alabama cuatro años, la cual fueron dos años que ella compitió para Alabama, porque ella vivía allá. Ella fue a la escuela y trabajó en Alabama. Luego, ella decide mudarse a Utah. Aquí en Utah tenemos una prima de Venezuela con su esposo, ellos dos son de Venezuela, y la comunidad aquí es espectacular. También tenemos una muy buena amiga, que es como una hija para mí también, que su esposo jugó béisbol también en Venezuela. Desafortunadamente, él murió en un accidente de avión. Pero ella está aquí, Noelia sintió, Noelia le encantó ver como el gobernador de Utah le ha abierto las puertas a los inmigrantes, especialmente los venezolanos. Sí, Noelia sintió que Utah era el lugar perfecto para ella. Además, la directora de Utah, Sheina, Noelia sintió que es la mejor persona con la que ella podía trabajar. Te lo pregunto porque, a ver, dentro, cuando ya deciden mudarse allí y tus hijas crecen allí, ¿cómo mantuvieron las raíces venezolanas dentro de casa? Si fue complejo, o siempre han estado allí, en la cotidianidad. No, en realidad, por el tiempo de trabajo de mi esposo hemos tenido que viajar mucho. Por eso, tratamos de mantener la estabilidad de una casa en un solo sitio donde todos regresamos. Entonces, vivimos en Venice y vivimos en Newcomers, los dos pueblos de Florida, en Venice y Newcomers, yo te puedo decir cómo se letra. Porque allí estaban los papás de mi esposo, donde mi esposo nació y creció. Entonces, eso lo convertimos como la casa. Entonces, por eso Noelia y sus hermanas fueron a las escuelas allí en esa área. Luego que ella llegó el momento que tenía que irse a la universidad, escogió irse a Alabama. Ella hizo dos carreras en Alabama. Ella tiene su licencia en cosmetología y también fue a la escuela para decoradora de interiores, decoraciones de casa y todo. Ella también está todavía tomando clases de decoraciones interiores en una escuela de Inglaterra. Ahora, como está tan ocupada con esto, ya está haciendo sus clases por la internet. Pero sí, ella escogió irse a los sitios. Aquí en los Estados Unidos la gente escoge irse donde ven que tienen sus carreras o sus trabajos. Sí. Ahora, ¿mantuvieron la cultura venezolana presente en casa? Siempre, 100% en mi casa. Acuérdate que con el trabajo de mi esposo él se iba para béisbol y yo era la que quedaba en la casa. Entonces, siempre la cultura en mi casa con mi mamá, mis papás. Mi papá siempre le contaba a ella las historias de cuando él creció, todas esas historias en el pueblo de Isnotu, los Andes. La cultura en mi casa, sí. Por eso es que Noelia conoce más de la comida de nosotros que cualquier otra cosa, aunque a ella le encanta la comida internacional. La música todo el tiempo era en español, por eso ella escucha la música en español todo el tiempo. Le encanta bailar y ya cada vez que íbamos a Venezuela, que estábamos empacando las maletas, eso era lo mejor para ella. Porque algo que ella le cuenta a la gente aquí es la fanaticada del béisbol. Ella tiene videos de cómo la gente reacciona en un buen juego en Venezuela, muy diferente que acá. Ahora, sí, me decías que la cultura estaba siempre presente en casa. Ahora, Noelia, a ver, esta carrera por el Miss USA, al menos es la primera vez que llega al concurso y a ser coronada alguien que es de origen venezolano. Entonces, bueno, eso sienta quizás un antes y un después en muchas cosas, ¿no? En lo que ha sido también la migración de los venezolanos hacia allá y los caminos que han tomado dentro de ese país, ¿no? ¿Cómo percibes tú esta coronación de ella, esta llegada allí, en lo que ha sido el desarrollo de su vida, no? Sí, sí, honestamente, Noelia, desde el principio, ella quería hacer estas competencias desde niña y nosotros no le dejamos hacerlo. No queríamos. Aunque yo soy de Venezuela y somos muy apasionados por los certámenes, yo simplemente no quería porque había una manera que no me gustaba. Entonces, cuando ella tenía 16 años, me llamó por el teléfono, yo estaba sentada con un cliente, ni siquiera me dijo, hola, mamá, bendición, porque siempre lo dice. Me dijo, mamá, ¿tú por qué no me apoyas como apoyas a mis hermanas en lo que ellas quieren hacer? Ya en ese momento yo sabía lo que ella todavía quería. Entonces decidía. ¿Tú no querías, no la veías en ese mundo de las mises? No como niña, cuando ella quería comenzar. Yo no, nosotros, nadie en la familia lo quería. Pero Noelia es muy atlética, es muy atlética como su papá. Noelia ha hecho competencias de voleibol en la playa, voleibol adentro, hacía patinaje de hielo, gimnasia, fue muy atlética. Siempre ha sido muy atlética. Entonces nos fuimos en ese camino. Hasta que cumplió los 16 años y me dijo, ¿por qué no me apoyas? Y yo decidí apoyarla. Y cuando vi que la organización del Miss USA, ellas tienen que trabajar mucho con la comunidad, vi la parte positiva. Y comencé a apoyarla pensando que lo iba a hacer una vez y ya. Pero ella empezó a ganar y a ganar. Y yo vi su pasión y yo dije, tenemos que apoyarla. Pero siempre desde un principio lo dijo. Yo tengo raíces venezolanas. Y lo dijo con mucho orgullo. Para algunas personas a lo mejor no les pareció lo mejor. Para otros les fascinó, pero nunca lo negó. Y algunas personas le dijeron, ¿y tú por qué tienes que decir eso? Y yo recuerdo a Noelia diciendo, porque eso es lo que yo soy y estoy muy orgullosa de serlo. Y no lo voy a negar. Ahora, ¿y por qué negarlo también? Exacto, exacto. Lo otro, Jacqueline, es... Estamos hablando de, bueno, que hoy la estoy entrevistando y todo el mundo ha visto con orgullo la coronación de Miss USA, que es venezolana. Pero, ¿qué tan difícil fue para ella llegar hasta ese momento? Bueno, en realidad, la preparación para todo el que sabe de esto no es fácil. Se envuelve un equipo, mucho trabajo. Siempre tuvo presente ella trabajar con la comunidad. Hubieron personas que le dejaron, le cerraron la puerta cuando otros dijeron, bueno, pero ¿qué pasa? Ella se lo merecía. Ella, cuando quedó agarrada de manos con la muchacha, la dejaron de primera finalista, como que no la conocían o le dieron la oportunidad. Pero hoy en día esas personas, este, creo que están muy arrepentidas. Este, pero sí fue difícil, más que todo por esa parte. Como que no vieron el potencial, aunque el equipo de ella sí lo veía. Le damos las gracias a la nueva dueña del Miss USA, que creyó en ella, vio el potencial, y los jueces que creyeron en ella. Obviamente, tenemos gente directamente de Venezuela, como Giselle Reyes, que vino a nuestra casa cuando la vio y creyó en ella. Porque Giselle es una persona que, muy ocupada, que no va a malgastar el tiempo con alguien que ella no cree que tiene el potencial. Ella vino y le puso ese toque mágico que puso a Noelia en un nivel más alto. Porque yo le dije a Noelia, Noelia, cuando ella recibió la corona de Utah, le dije, Noelia, nos vamos a preparar, no solamente para ganar el Miss USA, para ganar el Miss USA. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo final. Ese es el objetivo. Y llamaron a Giselle, y Giselle la entrenó, en todos los aspectos. Se fue a mi casa. Bueno, no, Giselle hizo toda la parte de la pasarela. La pasarela. Y también, obviamente, ella le dio sus consejos extra. Noelia tiene todo un equipo, su coach principal es Juice Mayers. Ella vive en Florida, esa ha sido la coach de ella de siete años. Y hay un equipo de Carlos, ese es su coach de entrevista. Y es un equipo, en realidad, que trabaja con ella, que chequea vestuario. Como sabemos, es todo un equipo. Pero ella, Noelia me dijo algo hace dos días. Me dijo, mamá, no puedo esperar a conocer la venezolana y abrazarla. Bueno, el corazón está dividido, ¿no? En esta oportunidad, porque tenemos una Miss USA venezolana y nuestra venezolana, Diana Silva, que va a participar en Miss Universo, ¿no? Sí. Sí, de Noelia siempre vas a escuchar decir, es el momento perfecto para cada persona. Dios tiene un plan para cada quien. Noelia va a llegar al Miss Universo, como lo hizo aquí en los Estados Unidos. Dios quiere conocer a las muchachas, quiere crear esa amistad, pero Noelia cuando compite, compite fuerte. Ahora, dime una cosa, Jacqueline. Este momento, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo Noelia? Entiendo que se preparó, ¿no? Pero una cosa es prepararse y otra cosa es definitivamente ser coronada como Miss USA. Sí, este, el momento todavía, estoy segura que a ella, igual que a nosotros, nos parece increíble. Este, pero como lo dijo ella en la respuesta final, y ustedes lo pudieron ver, ella allí habló de la parte de inmigración porque tiene una pasión, porque yo soy inmigrante. Noelia tiene una primita que inmigró y se vino por el río. Noelia tiene una pasión por inmigración y siempre va a luchar por eso. Este, ella hoy en día ve que el resultado por lo que ella trabajó. Y, y como lo dijo en la entrevista, yo voy a ser, yo quiero ser esa Miss USA que voy a trabajar. Ella ha tomado, ya, Noelia tuvo un día ayer full. Se levantó a las cuatro de la mañana y se acostó muy tarde. Y ella se la llevaron de una vez a, a Los Ángeles. Este, la estoy esperando, la estoy esperando hoy en Utah. Va a tener un día full de trabajo en Utah. Este, ya ella comenzó a trabajar. Y va a ser un trabajo doble, tanto representando aquí el trabajo que tiene que hacer, más la preparación, que no es mucho tiempo que tiene para, para Miss Universo. Por eso, ella comenzó desde que tomó la corona de Utah a prepararse para los dos concursos. Para Miss USA y para Miss Universo. Fíjate que ella utilizó en su respuesta final, que además fue impecable, el tema de conectar, ¿no? Y conectar con la, con los emigrantes. Y quisiera también entender también cómo fue el proceso de ustedes, ¿no? Sí, fue un proceso, ¿cómo lo describirías tú, ya que el Info? Un proceso difícil, complejo, fue amable, fue amable con ustedes, no fue tan amable. ¿Cuál proceso? El de emigrar a otro país. Sí, 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 para cada persona es diferente. Mi situación fue porque yo me casé con su papá. Sin embargo, emocionalmente, para todos nosotros, los venezolanos o cualquier persona que inmigra a otro país, no es fácil porque tú amas a tu país, tú extrañas a tu país, tus raíces, tu tierra, tu cultura. Para nadie es fácil dejar su país atrás. Lo mío fue diferente, pero mucha gente que se viene, que tuvieron que hacerlo. Es todavía más difícil para ellos. Pero tengo que decir que yo estoy tan orgullosa de la gente, de mi gente de Venezuela, porque con mi trabajo yo llego a conocer muchos de ellos, porque yo hago los seguros complementarios que nosotros les protegemos. Aquí en los Estados Unidos, la gente tiene que proteger sus sueldos. Si usted trabaja, si se accidenta, no se enferma y no puede trabajar, tiene una entrada de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos vienen a mí. Y estoy muy orgullosa de ellos, porque ellos muy rápido, ellos tienen sus propios negocios. Tú sabes cómo somos nosotros, que no nos quedamos en el aparato, ¿verdad? Noelia ve eso. Noelia me ha visto a mí. Yo gané el premio de la mejor agente en toda la nación de 2,500 personas. Noelia se mira en mi espejo. Yo siempre le enseñé a mis hijas, usted no da el 100%, usted da el 200% para poder competir y ganar. Siempre en todo lo que hace. Hoy están viviendo un momento feliz en la familia, pero me comentaste al principio que una de tus hijas murió. Sí. ¿En qué contexto se dio ese fallecimiento y cómo los afectó a ustedes como familia? Sí, como tú puedes ver, Noelia posteó en su Instagram y tú puedes ver el video donde ella, ahora, un mes antes de su competencia, ella fue y le puso sus flores y todo. Y este, porque ella sabía que no iba a estar ahí para el cumpleaños de Naomi. Este, fue muy duro y mi plan era tener tres niñas, o bueno, tres hijos. No sabía que iban a ser hembras o varones, pero tuve puras hembras. Este, cuando Naomi muere, para nosotros fue devastante, fue muy duro. Luego, yo me veo con los brazos vacíos. Nosotros hablamos y dijimos, vamos a tratar otra vez. Este, aunque nadie reemplaza a nadie, Naomi siempre ha estado presente con nosotros, siempre hablamos de ella. Este, nace Noelia. En el momento que yo me doy cuenta que estoy embarazada y me monto en el carro y a regresar a mi casa, yo prendo el radio y escucho la canción de Nino Bravo, Noelia, Noelia, Noelia. Y yo le dije a mi mamá, yo lloré y le dije a mi mamá, si es una niña se va a hacer su nombre. Aquí le gusta mucho a la gente el nombre de ella. Este, pero Noelia posteó en su Instagram que ella no toma la oportunidad de estar en este planeta, porque ella dice que le rompe el corazón de saber que su hermanita murió, pero que por esa razón ella vino y por eso no puede estar en este planeta sin hacer algo grande, porque ella tiene que hacer algo grande y lo ha hecho. Y lo ha hecho, ¿no? Nada más y nada menos Miss USA 2023. Jacqueline, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros la historia, que te hayas tomado el tiempo de reconectar con Venezuela a través de la vida de Noelia. Ojalá podamos tener la oportunidad pronto de entrevistarla y conversar con ella, pero me ha encantado conversar contigo y acercarnos un poco más a la historia de Miss USA 2023, que también es venezolana. Ya veremos el mismo universo, ¿no? Aquí estará el amor compartido. Creo que vamos a estar felices independientemente de cuál gane, ¿no? Porque sabemos que ahí está la esencia venezolana. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, para darte un poquito más, no te sorprenda que de repente Noelia vaya a visitarlos. Ah, sí. Bueno, la primera que se lo estoy diciendo, no sé nada todavía. El asunto es el tiempo que tenemos para ella prepararse. Vamos a ver qué se puede hacer. Ojalá que puedan venir aquí. Me encantará tenerla aquí en el estudio. Pero es algo que ella lo quiere hacer. Vamos a ver, ¿ok? ¿No conoce Venezuela ella? No, claro. ¿Lo conoce? Sí, ha ido. No, ella ha ido muchas veces. Sí, pero no, claro, quiere regresar como Miss USA. Exacto. Ella piensa que su corazón está también allí y por eso ella quisiera compartir. Bueno, qué hermoso, Jacqueline. Aquí las esperamos. Jacqueline Voight, madre de Noelia Voight, Miss USA 2023. Ha sido una entrevista en exclusiva para Venezuela. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. 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 Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.